¿Qué tal señores? Aquí estamos un día más en el canal de InfoComputer. Hoy vamos a hacer ¿qué? Otro upgrade. En este caso tenemos el HP 800 Gen 5 en formato SFBF, que lo podemos encontrar tanto en i3, en i5 y en i7 y suele tener procesadores de octava o de novena generación. Esto da igual un poco para hacer el tema de los upgrades y cambiar tanto memoria RAM o mejorar cualquier cosa, porque bueno, son exactamente igual. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle una vuelta al equipo para ver un poco en general cómo es y luego ya pasamos a ver cómo se abre y los cambios que le vamos a hacer. En este caso podríamos meter un HDD, podríamos poner SSD y luego podríamos poner también NVMe. Este ordenador es bastante interesante porque tiene un montón de puertos M2 y entonces en total la verdad que se pondrían a poner casi... No estoy seguro, ahora lo vamos a ver dentro de la placa base porque podríamos poner incluso hasta cuatro discos duros a la vez. Y luego otra cosa muy sencilla que vamos a hacer también es meter una... Vamos a cambiar la memoria RAM o vamos a ampliarla en este caso y lo que vamos a hacer también es meter una tarjeta gráfica de low profile. Obviamente en este tipo de ordenador que son de formato SFBF que no son tan grandes o tan anchos como lo suelen ser los ordenadores habituales, pues digamos que no caben una tarjeta gráfica más grande. Entonces tenemos esta que la hemos adaptado de high profile a low profile y entonces vamos a poder ponerla sin ningún tipo de problema. Es que esto es una cosa que siempre nos soléis preguntar mucho. Pero bueno, vamos a ver el ordenador un poquito los puestos que tiene y la configuración que tiene así por fuera. Aquí en la parte delantera vemos esta rejilla típica de Dell en diagonal con el loguito, toda esta parte plateada y el logo aquí. Aquí tenemos un lector de tarjetas que en este caso no está activo, pero se podría. Hay muchos modelos que lo vienen de serie y otros que no, digamos que una es opcional. Aquí tenemos un puerto USB-C bastante interesante por si queremos cargar un iPad o queremos cargar algún periférico. Viene siempre muy bien. Y aquí tenemos un, dos, tres y cuatro puertos USB, pues lo mismo, para conectar cualquier tipo de periférico que siempre nos viene muy muy bien. Y estos dos puertos de tipo mini jack, lo típico, para conectar algún auricular, algún altavoz o lo que deseemos. Y aquí nos queda el botón de encendido y apagado y en este caso tenemos aquí el lector de CD y DVD, que no estoy seguro si está puesto dentro, pero lo vamos a ver en el momento que quitemos la carcasa y veamos la placa base. Vamos a ver ahora por la parte de atrás qué es lo que nos encontramos. Y aquí, como siempre, el puerto de la corriente, súper importante. Luego, en estas cuatro, en estas cuatro bahías que tenemos de PCI, tenemos dos bahías que nosotros vamos a utilizar para la tarjeta gráfica, low profile y opcionalmente, podríamos poner, pues ya sea una tarjeta gráfica, digo otra tarjeta gráfica, perdón, ya sea una tarjeta de sonido, ya sea tarjeta de Wi-Fi, ya sean cualquier cosa que podamos conectar con PCI y tenga salida de este tamaño, muy importante, obviamente. Luego, aquí tenemos seis puertos USB, aquí tenemos la entrada de RJ45 normal y corriente para enganchar al router y conectarnos a internet y tenemos dos salidas de DisplayPort. También, igual, para que si no ponemos tarjeta gráfica, conectar el monitor directamente aquí. Si ponemos tarjeta gráfica, siempre utilizaremos las de la tarjeta gráfica, estas quedarían totalmente inhabilitadas. Y luego ya, estos dos últimos, que serían iguales que los que tenemos en la parte delantera mini jack, para conectar ya puestos en altavoces, ya sea micrófono o lo que nosotros queramos. Así que, vamos a pasar ya a ver cómo abrimos este ordenador. Es bastante sencillo, como toda esta gama de ordenadores HP, simplemente tiramos hacia afuera. Y automáticamente, subimos, retiramos esto. Otra cosa que nos queda aquí, es retirar el frontal. Aquí en el frontal tenemos tres pestañas, retiramos una, retiramos otra y retiramos la tercera. Y automáticamente el frontal queda afuera. Vale. Siguiente cosa que vamos a hacer, para tener un acceso mucho más sencillo a todo el tema de la placa base y poder ver los componentes más fáciles. Aquí vemos una flecha verde, simplemente empujamos hacia arriba y ya, digamos que se abre. No termina de abrirse del todo, pero bueno, siempre hay un poquito de dificultad en todas estas cosas. A ver cómo lo puedo enseñar aquí, que lo veáis fácilmente. Primero, empezamos por aquí, que tenemos la fuente de alimentación. Que ahora mismo, exactamente, no sé de cuánto es. Lo miro y lo pondré por aquí, en un rótulo. Aquí tenemos el procesador y el ventilador del procesador, para que no se enfríe. Aquí es donde tenemos los puertos PCI para poner la tarjeta gráfica, o ya lo que he comentado antes. Cualquier opción que nos pueda dar PCI y que tenga salida aquí, que puede ser muy interesante. Ya sean tarjetas de sonido, Wi-Fi, etcétera, etcétera. Aquí tenemos los cuatro slots para la memoria RAM. Y aquí tenemos un SATA, otro SATA y no sé si tenemos otro más por aquí. Y aquí tenemos un tercer SATA. Nos da opción para tres discos más. Aquí tenemos un M2 y aquí tenemos otro M2. Mirad aquí cómo este ya está, por así decir, preparado con el soporte y el tornillito pequeño. Que nosotros también habíamos preparado, pero no va a hacer falta. Pero bueno, nos vendría bien si queríamos poner otro segundo disco M2. M2, que vendría bastante interesante para poder llenar cinco discos duros, que me parecería la leche. Pero bueno, en este caso no hace falta tanto. Y por último, aquí podríamos poner un M2 de tipo de Wi-Fi. Así que tampoco haría falta, digamos, conectar esto. Sino realmente lo que nos hace es dar muchas más opciones por si queremos hacer cosas diferentes. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues simplemente meter más memoria RAM. Aquí tenemos dos slots. Bueno, simplemente los voy a quitar y los voy a volver a poner para que lo veáis cómo se hace. Que es bastante sencillo. Tiramos de aquí. De aquí. De aquí. Y automáticamente sale. Los vamos a quitar. Sale. Y operación exactamente idéntica. Veamos la muesca. Localizamos la muesca. E instalamos. Uno por aquí. Y otro por aquí. Empujamos hacia abajo y queda totalmente sujeto. Siguiente cosa que vamos a hacer. Vamos a instalar la tarjeta gráfica. Voy a apartar estos cables de aquí para que no molesten. Donde no es la gráfica. Lo que os he comentado antes. Esto venía en su caja como perfil alto. Pero al venir estos dos brackets, por así decir. Para cambiar el perfil alto al perfil bajo. Vemos que quedan dos salidas. El HDMI. Y esto es un puerto serie. Y aquí tenemos el VGA. O sea que en vez de ser un poquito más largo. Están los tres en línea. Pues digamos que lo dividimos en dos. Y ya podemos adaptarlo a este tipo de ordenador. Que como veis no es un ordenador tan grande. Vale. Primero lo que hacemos. Retiramos este. Y retiramos este. Apartamos un poquito estos cables. Y ahora vamos con la muesca. Lo localizamos aquí. Y empujamos hacia abajo. Queda totalmente sujeto. Y lo mismo con esto. Esto no hace falta conectar a ningún sitio. Sino simplemente colocarlo aquí. Y ahora para que quede totalmente sujeto. A ver. Perfecto. Pues ya tendríamos la tarjeta gráfica instalada. ¿Qué nos falta? El disco duro M2. Como os he comentado antes. Yo había preparado este tornillito. Que es el que sujeta encima. El disco duro M2. Que lo sujeta para que no se salga. Pero en este caso en la placa ya lo lleva. Entonces bueno. Si no. Si veis que no lo tenéis. Pues tendrías que comprar uno. Lo mismo si queréis poner muchos discos SSD. Que necesitaríais pues en este caso. Tres cables SATA para poder conectarlo. Porque si no. No vamos a tener. No vamos a tener opción. Vale. Nos vamos al puerto este de aquí. Y ahora. Conectamos. Esto aquí. Volvemos a colocar. El tornillito. Vale. Y ya queda totalmente sujeto. Insisto. Podríamos poner otro. No tiene por qué ser tan largo. Hay otro tipo de M2. Que son un poquito más cortos. Que son los de 2240. Este es 2280. O sea que se podría adaptar. No hace falta que sea. Esto es tan largo. Luego ya. Las dos siguientes cosas. Que nos quedan por hacer. Sería. Instalar por un lado. El disco duro SSD. Que en este caso. Necesitas. Unos tornillitos. Como estos. Pequeños. Este es para el HDD. Y este es para el SSD. Depende un poco. Donde los pongas. Pero los de el SSD. Tienes que ponerlo aquí. Y los tornillos. Son un poco más pequeños. Y para el HDD. Los pones aquí. Que los tornillos. Son un poco más grandes. Y lógicamente. Para que queden totalmente sujetos. Vamos a conectar. El puerto SATA. Aquí a su sitio. Esto lo mantenemos un poquito por aquí. Y levantamos esta pestaña. Y queda sujeto. Y ahora. Vamos a conectar el otro. Vale. Este disco duro ya quedaría sujeto. Una vez ya tenemos el SD instalado. Pues nos falta solo el HDD. Que vamos a utilizar. El puerto. Este SATA. Que está libre. Para conectar. Y esto es donde aquí. Y ahora para conectar este. Lo ponemos boca abajo. Voy a conectar primero. Voy a sacar esto por aquí. Y ya tenemos los dos cables. Para enchufarlo. Y ahora simplemente. Este lo ponemos un poquito más para arriba. Queda encajado. Y ya está. Y ahora podemos bajar esto. Y aquí para que lo veáis. Bajamos esto. Y enchufo. Uno por aquí. A ver. Este por aquí. Y el grande. En su sitio. Vamos a conectar. Este. A ver. Y ya quedaría. Totalmente sujeto. Escondemos esto un poco por aquí. Para que no nos moleste. Y ya pues tendríamos. Todos los. O sea. Todas las posibilidades de ampliación. Que podemos hacer con este ordenador. La tenemos hecha. Ahora ya nos queda. Cerrar. Y terminar. Comprobar que está todo ok. Yo lo enchufaría ahora el ordenador. Así reconoce todo. Por si tenemos que cambiar alguna otra cosa. O si no lo hemos conectado bien. Si fuimos del ordenador. Vemos que todos los discos lo reconoce. Si no. Pues nos iríamos a la BIOS. Ver si hay algún problema. Y nada. Sobre todo. Instalar controladores de la tarjeta gráfica. Y ya está. Pues ya. Lo siguiente que nos queda. Sería. Pues terminar. Poner. El frontal. En su sitio. Aquí. Ahora. Colocamos la tapa. Al revés. Esto. Va atrás. Y. Ya hemos terminado. Cualquier duda. Cualquier pregunta. Como siempre. Aquí debajo. En los comentarios. Si os ha molado. Un buen like. Y nada. Suscribiros para más. Nos vemos en el siguiente. En el siguiente. En el siguiente. Gracias por ver el video.